¿Qué piensan los argentinos, los cordobeses en su conjunto sobre la posibilidad de la legalización del aborto? Sobre que el Estado argentino deje de mantener a la Iglesia Católica. ¿Cómo miden los posibles candidatos a suceder a Ramón Mestre, a Juan Schiaretti? ¿Cómo mide Mauricio Macri a nivel nacional? De esto y algunas cosas más vamos a hablar con Gustavo Córdoba. Buenas noches, Gustavo. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas noches. Gracias por acercarte al espacio. Contame, Gustavo, estamos hablando constantemente en los medios sobre la posibilidad de la legalización del aborto. Si hubiese una consulta popular o una cuestión similar, tipo referéndum, ¿qué decidiría el pueblo en esta cuestión? Bueno, en general lo que nosotros hemos evaluado es que hay casi un 65% de argentinos que estaría de acuerdo con la legalización o la despenalización del aborto. Lo cual me parece que es sumamente racional y habla a las claras de una enorme militancia de las organizaciones femeninas o feministas que han logrado instalar en la agenda esta discusión. Más allá de la oportunidad o del oportunismo, como quieras verlo, de cómo se instaló la discusión a nivel parlamento, me parece que es importante señalar que más allá de los valores y de los valores inclusive religiosos, los argentinos han ponderado esta situación de no podemos estar en el siglo XXI soportando la muerte de mujeres por abortos clandestinos. En un 65% es bastante elevado. Y con respecto al Estado argentino, con todos sus déficits, falencias y necesidades, manteniendo a la Iglesia Católica, ¿habría que, según tu sondeo, divorciar a la Iglesia Católica de este mantenimiento por parte del Estado? Hay que poner en contexto también ese dato. Son muy poquitos los países donde aún el Estado sostiene al culto católico. La Argentina es uno de ellos. Creo que son en el mundo, no quiero equivocarme, entre 3 y 5 estados. De los 194 reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas, es un número ínfimo. Exacto. Entonces, me parece que además, como dato de color y viendo esta pelea de fondo que hay entre el gobierno argentino y el Papa, que evidentemente viene incrementándose, el aborto no es la discusión, o que estemos discutiendo el aborto no es ajena a esa pelea. Se nos ocurrió medir el tema de si el Estado tenía que seguir manteniendo a la Iglesia Católica. Y la verdad que más del 50% de los argentinos está de acuerdo con esa idea y solamente un 25, 26% está a favor de que el Estado siga manteniendo. ¿Qué posibilidades hay de que esté Durán Barba con una garrafa de humo, con una bombita de humo, tirando estos temas para debatir y que dejemos de hablar en los medios de comunicación de la inflación, de la pobreza, de la corrupción? Es real. A ver, creo que el gobierno lo que trata de hacer es ganar tiempo, sabe que en el fondo la cuestión económica es central, más allá de que posiblemente la economía no sea un dador o quitador de votos. El año pasado votamos en un contexto donde la economía le jugó mal al gobierno y sin embargo ganó muy bien las elecciones. Pero me parece que el no querer hablar de la inflación lo hace al gobierno cometer ciertos errores. Ensayó con Moyano, durante un tiempo estuvimos discutiendo Moyano sí, Moyano no, si es culpable o no es culpable. Aparentemente ya acordó el gobierno nacional con Moyano. Estamos discutiendo el aborto, estamos discutiendo o estuvimos discutiendo el tema de cobrarle a los extranjeros en los hospitales públicos, sobre todo del norte del país en la frontera, temas en los cuales el gobierno ha mostrado poco dominio o poco manejo, es decir, y poca preparación. Yo veo que son cortinas de humo, para no discutir lo esencial, lo básico, que es la inflación. Día a día nosotros estamos viendo cómo se erosiona el poder adquisitivo del salario y ese es el dato central. Me mandaste hace unos días, Gustavo, tu última encuesta y ahí aparecía un cambio bastante interesante en lo que son las principales preocupaciones de los argentinos, que antes siempre solía ser la seguridad y hoy ha pasado a ser nuevamente la inflación. La inflación, claramente porque, a ver, nosotros tomamos además el discurso presidencial en la apertura de sesiones del Congreso. Macri tiró muchas frases, entre algunas que fueron acordadas por una mayoría de argentinos fue el hecho de que hay una política habitacional más visible y mejor que el gobierno anterior, que hay más obras públicas o que ha mejorado el perfil de los servicios públicos. Pero cuando le propusimos a los argentinos que nos dijeran si estaban de acuerdo con la famosa frase de que el salario le había ganado a la inflación, casi un 75% nos dijo que no. Y ese me parece que es un elemento central en el cual el gobierno está confundiendo relato con realidad y nos está vendiendo demasiado relato y nos está haciendo acordar en la metodología del gobierno anterior en el cual nos querían imponer una realidad a la fuerza. Y ahora también. Y me parece que ahí es donde yo le denomino crisis de desilusión. Que hay un votante de Cambiemos que al ver estas actitudes del gobierno, por ejemplo la defensa de Triaca, dice no, esto no es lo que yo voté o no los voté para esto. Porque en definitiva la alternancia que es un bien democrático o un valor democrático fue el motivo del voto, pero también buscaron a Macri y a Cambiemos por un montón de cuestiones. Crecimiento, institucionalidad, republicanismo y lo que estamos viendo de Cambiemos hoy, si bien hay algunos datos que llaman a ser positivos, optimistas, la gran mayoría de estos datos no lo son. Y me parece que ahí esa crisis de pesimismo, ahora Daro, le ha quitado poder y le ha quitado fuerza al caudal político del gobierno. Entonces creo, en la previa de un año en el cual vamos a elegir presidente nuevamente, que Cambiemos debería reflexionar acerca de cómo lee la realidad. Para mí ellos a la salida de las elecciones del año pasado confundieron el apoyo con un cheque en blanco. Y se mandaron con la reforma previsional, tuvieron un verano desastroso, no pudieron hacer pie en ningún momento, están apostando a cerrar paritarias por un valor del 15%, en el cual... Ningún economista te dice que va a hacer menos del 25% la inflación. Y anda a renovar un alquiler. Sí. Si podés renovar por menos de un 33%, un 34%, tráemelo que yo firmo. Entonces me parece que estos desajustes, estas faltas de coherencia, le están impactando fuertemente a la credibilidad. Y si hoy hubiese elecciones a nivel nacional, ¿quién podría ganar? Porque tampoco se incorpora, se fabrica un líder desde el otro lado, ¿no? Lo que está claro es que en segunda vuelta hoy no hay un claro ganador. Nadie puede decir con tranquilidad o con claridad, gana Cambiemos o gana la oposición. Me parece que Cambiemos sí tiene garantizado, si es Macri el candidato, poder pasar a la segunda vuelta. Pero ahí yo veo que tiene problemas para armar el partido del balotaje. En la oposición tiene otros problemas. ¿Hay alguien en condiciones de llegar a la segunda vuelta? Porque recordemos que si, por ejemplo, Macri saca 40 puntos y un... 45. 45 y un X, claro, de 10 y un X saca 34, ya es Macri. Sí, pero hoy creo que el gobierno tiene garantizado lo que sacó en primera vuelta, que fue un 34. A ver, en la oposición el panorama no es mejor. Primero pensar que todo el peronismo va a ir junto es una utopía. Pensar que todo el peronismo se va a encolumnar detrás de Cristina Fernández de Quierna también es una utopía. Lo que yo estoy viendo es que posiblemente la oposición vaya dividida y ello fortalezca las chances de Macri de pasar a una eventual segunda vuelta. El famoso divide y reinaras. Gustavo, no quiero dejar de preguntarte sobre la danza de nombres que hay para suceder a Ramón Mestre y la danza de nombres que hay en torno a querer arrebatarle el sillón a Juárez Chiaretti. Bueno, a nivel Córdoba capital, en Cambiemos hay mucha expectativa y mucha efervescencia. Creo que hay por lo menos 20 candidatos. De cualquier manera, rescato como los que de alguna manera miden, Rodrigo de Loredo, Diego Mestre, Javier Vesellares, Diego Mestre. Que serían los tres junto con el legislador Ardú, un cuarteto que realmente tiene algún grado de conocimiento y algún grado de perfil. Ahora, en el lado del peronismo hay... Cosar, lava, que no... Tienen, a ver, tienen un mínimo posicionamiento, lo cual eso hoy no les garantiza visibilidad. Y queda tan poco tiempo para... Y a juez lo mediste, Gustavo, en provincia. Sí, dentro del espectro de los candidatos a gobernador de Cambiemos, Ramón Mestre tiene una leve ventaja sobre el resto. Sobre Mario Negri, sobre Oscar Aguad, sobre Luis Juez, inclusive sobre Valdasi. Que después de ganar las elecciones de diputados, su perfil empezó a decrecer lentamente. Pero en el caso de la intendencia, en el peronismo habrá que ver. Uno, si Yarjora es candidato o no. Mide bien, pero eso no significa que vaya a ser candidato. Después habrá que ver el caso de Paserini, otros candidatos que también en el peronismo hay una ebullición de candidaturas. Y siempre ponen un extra partidario. No, pero en el caso del peronismo habrá que ver si van divididos o no. Si Tomás Mende va a presentar o no candidaturas, digo, falta mucho por definirse y me parece que recién después del mundial vamos a ver el panorama un poco más claro. En términos del peronismo a nivel provincial, yo creo que lo de Schiaretti es muy sólido. Tiene dos características de Schiaretti que lo diferencian del resto. Si bien no es alguien carismático, no tiene por ahí la chispa que pueden tener otros dirigentes, lo que sí tiene Schiaretti es gestión. Tiene algo que se llama muñeca y oficio en la gestión. Y el segundo aspecto es que el peronismo en Córdoba, entre De la Sota y Schiaretti, le han brindado a los cordobeses coordinación estratégica. Nos puede gustar o no la gestión de Schiaretti y de De la Sota. Lo que sí está claro es que en estos últimos 20 años le han dado un nivel de gobernabilidad a la provincia y por eso los han seguido eligiendo. En cambio, si miramos a la oposición, yo hoy no me imagino en una mesa coordinando políticas a Aguad con Juez, con Negri y con Mestre. Gustavo, te agradecemos por haber formado parte del espacio y por todos estos números que nos has brindado sobre esos andeos. No, gracias a vos, Gabriel, por la invitación.